Saneamientos Chaparro es la empresa de referencia del sector desde hace 40 años. En nuestra nueva exposición podrá encontrar las piezas más vanguardistas para su cuarto de baño. Desde cerámica hasta grifería. Pasando por todo tipo de mobiliario y accesorios. Todo ello, por supuesto, con la mejor relación calidad-precio. Nuestro equipo de profesionales le asesorará para garantizar que encuentre el diseño a la medida de su hogar. Y cuando haya elegido, nos comprometemos a servir la mercancía en su casa en el plazo más corto posible. Saneamientos Chaparro. Todo en baños desde hace 40 años.